El Ámbito.com Junior inició una jornada más de entrenamiento para preparar lo que será su encuentro ante millonarios y de igual manera para conseguir la clasificación a los cuadrangulares finales. Pero antes de entrar en acción, un poco de calentamiento acompañado de pequeños trotes y elongación. En la sesión también se le vio a algunos jugadores que estuvieron ausentes en el último juego en Ipiales, como lo son Víctor Cantillo, Teo Gutiérrez y Luis Sandoval, a quienes se les veía enérgico, entre esos al de la chinita, ya que enseñaba unos pequeños pasos de champeta a sus compañeros. Por otro lado, los arqueros hacían su trabajo y parece que esta vez llegaron con un nuevo método de entrenamiento, porque mientras Viera tajaba, Chunga se encargaba de mantener fresco el pasto y mientras que Chunga tajaba, Viera era feliz regando el césped. Y de igual manera se vio una pequeña discusión entre el uruguayo y Sergio Pavón, ya que ambos no querían soltar la manguera con la que regaban el terreno de juego. Durante el calentamiento también se les vio por mucho tiempo juntos a la nueva dupla tiburona, el Santeo, quienes se preparaban para estar conectados el sábado ante millonarios. Por su parte, otro que volverá este sábado es Julio Comesaña, el cual no se cansaba de caminar, de hacer una pausa, observar y nuevamente volver a caminar. Pero ahora sí, era hora de entrar en acción, no sin antes ver a Luis Narváez hacer un regate al mejor estilo de Ronaldinho, aunque un poco enredado sí se mostraba, tanto que sus compañeros soltaron una pequeña risa. Llegó la hora de encarar y definir, y allí el primero en turno fue Cantillo, quien con un gran regate se saca su marca de encima y consigue marcar. Por otro lado, Fabián Ángel entró en acción y de gran manera, ya que se hizo de impasable. Continuando con los ejercicios, Marlon Piedradita también mostró sus buenas capacidades futbolísticas, pero aún así se ve que le falta mejorar en definición, ya que a puerta vacía falló, y así mismo se sorprendió. El turno ahora era para Teo Gutiérrez en modo Super Saiyajin, tanto que le dio tiempo para humillar a Germán Mera con un bonito caño, marcar el gol y celebrar, pero que no celebre tanto porque ya se le estaba olvidando volver a los entrenamientos, pero volvió a tiempo y sacó a Sebastián Hernández del camino. Ahora el turno llegaba para Eder Farías, quien mostró algo de lo que mejor sabe hacer, tanto que le sirvió para marcar su primer gol con Junior, y también había tiempo para un pequeño saludo a las cámaras del ámbito.com. Uno de los que parece no haber contado con suerte durante el entrenamiento fue Frey Nestroza, ya que acusaba un golpe y lastimosamente se tuvo que retirar de la sesión. Siguiendo con los lesionados, en el entrenamiento hizo presencia Jefferson Gómez, quien se continúa recuperando de su lesión en la rodilla, pero claro, con mucha tristeza y la cabeza abajo, y observando de reojo a sus compañeros y añorando el volver a estar rápido con ellos. Otro que reapareció fue César Aydar, él sí se mostró algo más alegre, ya que con unas palmadas se daba ánimo, y con un pequeño saludo llegaba a la cancha para continuar con su recuperación. Ya por último, Comesaña y Luis Graus parecían tener una charla bien interesante, quizá poniéndose al día sobre este puente festivo que ya pasó y del partido que viene. Yordelaoz, elámbito.com Yordelaoz, elámbito.com